Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos y pues en el marco del Día Mundial de la Contraseña que normalmente se celebra el primer jueves de mayo, cada año se celebra este día y en el marco de esta celebración es para informarnos y saber cuáles son los ciberataques que están vigentes y que normalmente pasan sin que nos demos cuenta. El más común sigue siendo phishing que literal es que te manden malware, o sea, un mail por ejemplo o un archivo, tú lo descargas y al descargarlo automáticamente metes ese virus que puede vulnerar por tu contraseña o tu inicio de sesión. Y también hay diferentes otros tipos de ataques, por ejemplo, que utilizan los ciberdelincuentes que le llaman fuerza bruta, que es hacer diferentes combinaciones de letras y de aniversarios, fechas de nacimiento, fechas importantes y así dar con tu información. Y el último pues son algunos programas que para no promover su difusión no los mencionamos el nombre, pero son programas que literal son espías dentro de tu computadora que están grabando el tecleo de tu sesión. Para saber a esa información, mandarla directamente a un servidor de prueba en donde el atacante lo puede descargar y así obtener tu información. ¿Qué es importante? Ya que tenemos esta información. Nunca utilices la misma contraseña para todas tus sesiones. Eso lo hacemos mucho. De repente por practicidad o por no aprendernos todas las contraseñas, pues ponemos la misma. Y es un grave error porque eso puede estar vulnerando a nuestra seguridad. La composición de tu contraseña. La composición de tu contraseña es súper importante también porque debe tener números, letras, mayúsculas, minúsculas y signos. Sé que suena muy complicado, pero busca una combinación que te haga sentido solo a ti y que no sea una fecha que los demás puedan adivinar. Es importante que ahora con todo el movimiento que está habiendo en redes sociales, en todas tus cuentas, aproximadamente cada usuario tiene 10 sesiones diferentes en las que pones su contraseña. Por lo cual te hago la invitación de que hoy es un buen día para que por lo menos en esas 10 sesiones tengas dos o tres contraseñas diferentes. No utilices la misma y todos, todos podamos ser parte de una cultura de seguridad digital. Tú siempre tienes la mejor opinión. Adiós.